El terremoto del 11 de marzo La mayoría de las autoridades locales en Japón tienen un sistema público de altavoces de emergencia. Se trata de una red de megáfonos controlados a distancia, cuyo fin es instar a la gente a ponerse a salvo cuando ocurre una emergencia o un desastre natural como un devastador incendio o terremoto. En muchas partes de la región de Tohoku se usó este sistema para advertir a la gente acerca de la inminencia de los tsunamis, instando a todos a huir a lugares lo suficientemente altos. En la prefectura de Miyagi, la localidad de Minami Sanriku quedó devastada por el terremoto y los tsunamis. Mucha gente dice que pudo escapar de la muerte gracias a las advertencias que les dio una mujer que trabajaba en el gobierno local. Esta mujer se mantuvo emitiendo los avisos de emergencia justo hasta el momento en el que el tsunami arrasó su lugar de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Se aproxima un tsunami! ¡Huyan hacia tierras más altas! ¡Aléjense de la costa! ¡Se aproxima un tsunami! Esta advertencia la hizo Miki Endo, funcionaria de 24 años de edad del municipio de Minami Sanriku. Miki instó a la población a ponerse a salvo justo hasta el momento en el que el tsunami destruyó su lugar de trabajo. Hasta la fecha continúa desaparecida. Se acababa de casar el año pasado. Sus padres, Seiki y Mieko Endo, continúan tratando de localizarla. Escuchemos el comentario de su madre. Acabábamos de hablar con nuestra hija la noche anterior al terremoto. Hablábamos sobre muchas cosas, de nuestros planes futuros. Fue la última vez que nos comunicamos con ella. Miki Endo fue contratada por el municipio después de terminar sus estudios en una escuela vocacional. Y el año pasado empezó a trabajar en la sección responsable de la gestión de desastres. Se encontraba en el edificio del ayuntamiento cuando ocurrió el terremoto en la tarde del 11 de marzo. De inmediato, dio los avisos a través del sistema público de altavoces de emergencia, instando a la gente a refugiarse en lugares más altos. El llamamiento lo hizo usando un micrófono en una oficina en una planta inferior, pero el tsunami que destruyó Minami Sandriku fue tan alto que incluso inundó la azotea del edificio de tres pisos. Solo unas cuantas personas en el edificio se salvaron, escapando rumbo a la azotea y sujetándose a las barandas. El tsunami derrumbó paredes y ventanas, dejando solo la estructura. Mieko Endo afirma que su hija se sentía enormemente responsable de instar a la gente a refugiarse. Siempre fue una chica muy seria. No era el tipo de persona que deja su puesto si no se lo han ordenado. En efecto, muchas personas se refugiaron en lugares altos cuando escucharon la advertencia a través de los altavoces. La tensión en la voz de Miki les hizo darse cuenta de que no había tiempo que perder. Este fue el comentario de una residente. La voz realmente parecía desesperada. Muchos de nosotros debemos nuestra vida a esa advertencia. Estamos muy agradecidos. Mucha gente ha expresado su gratitud a los padres de Miki Endo. Sin embargo, ellos solo desean que su hija se hubiera salvado. Su madre dijo lo siguiente. Debe haber sido aterrador. Mucha gente la elogia diciendo que tuvo el valor para hacer las advertencias hasta el último momento. Pero nosotros solo deseamos que se hubiera salvado. Muchos de nosotros en el pueblo estamos vivos gracias a Miki. Estamos muy orgullosos de ella. El padre de Miki, Seiki Endo, hizo este comentario. Era su responsabilidad. Lo hizo porque sentía que era su deber. Solo podemos dar las gracias a nuestra hija. Muchas personas continúan recordando la voz que salvó sus vidas. La voz de una joven que estaba preparada para arriesgar la suya. Y así concluye este reportaje sobre una funcionaria pública que hasta el último momento se mantuvo advirtiendo a la población acerca de la proximidad de un tsunami. Están ustedes sintonizando NHK World, Radio Japón, transmitiendo desde sus estudios en Tokio.